Vamos de compras con Evelyn Arias. Casa Cor Bolivia se encuentra hoy inaugurando nuevamente y nos encontramos junto al arquitecta quien ahora nos muestra el espacio que es el garaje. Arquitecta, felicidades, la verdad que lindísimo le quedó el espacio. ¿En qué se inspiró usted? Buenas noches, bienvenida primeramente a la cuarta versión de Casa Cor Bolivia. Es un gusto tenerlos aquí presentes. Bueno, en este espacio, denominado El Garaje, tiene aproximadamente 34 metros cuadrados. El diseño básicamente me inspiré en el estilo industrial. Los colores, los tonos que predominan en este estilo, como podrán ver, son los colores grises, negros y blancos. Y en este caso, el elemento principal a destacar en exhibición es el vehículo. Carrera Motors, como patrocinador de Casa Cor, presenta su vehículo con el modelo de Fiat 1. Estamos viendo bastante innovador y me atrevo a decir un garaje bastante moderno, donde podemos ver la cafetería, algo inusual en un garaje. Exactamente. Eso era justamente la intención de crear algo innovador, dinámico y que sea algo atractivo para todos. Dentro de ello también tenemos unos muebles diseñados acorde a lo que es la decoración del garaje. ¿Qué tiempo le duró hacer toda esta decoración? Como podrán ver, los muebles son hechos justamente para el espacio, son muebles industriales. Las lámparas, que juegan un rol muy fundamental en cuanto a la iluminación, son también lámparas industriales. El techo, lo mismo. Bueno, básicamente este espacio tomó entre 15 y 20 días, la refacción. Muchas felicidades, quedó totalmente cambiado. Es un ambiente innovador, moderno y por supuesto una propuesta que usted nos presenta para todas aquellas personas que quieran tener un garaje moderno, algo inusual, fuera de lo común. Gracias. Vamos de compras con Evelyn Arias.